Las investigaciones de las autoridades luego del asesinato de una persona en área rural del municipio llevaron a que en los últimos días se lograra la captura de dos personas que estarían vinculadas con el hecho. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la CIGIN y el personal de la Policía Nacional se realizó un allanamiento donde hubo la captura de dos personas de acá de la localidad esclareciendo así el hecho presentado por el día 20 de diciembre de 2017 donde hallamos un cuerpo sin vida de sexo masculino al parecer estas personas estaban como implicadas en el hecho estas personas fueron solicitadas mediante orden de captura por el delito de homicidio y porte ilegal de armas de fuego También fueron aprendidas otras personas que al parecer estarían relacionadas con varios hurtos de motocicletas algunos en la ciudad de Medellín, otras en el municipio incluso varios de estos vehículos fueron recuperados después de que ya se les había realizado modificaciones como el cambio de la pintura para pasar desapercibidos Algunas capturas en flagrancia y aprehensiones de algunas personas por el delito de hurto de motocicletas o en su defecto por el delito de recetación hay modalidades que de pronto se han presentado al tipo alado hay recuperaciones de motocicletas de vello, niquilla Varias recomendaciones hacen las autoridades para evitar ser víctimas de este flagelo uno de los más lucrativos, ya que la mayoría de estos medios de transporte son deshuesados para ingresar al mercado negro los elementos luego serán vendidos Entonces la recomendación es para no dejar las parqueadas en las vías públicas para eso en el municipio hay buenos parqueaderos para que las dejen allí y queden en cuidado de esas personas Gracias por ver el video Gracias por ver el video